Bueno campeón lo primero es deciros que paséis un feliz miércoles y hoy bueno ya llevamos dos días que nos estamos tomando el café aquí en la cafetería esta porque esta no se ha roto esta funciona lo que pasa es que no hemos quedado sin café no nos queda hasta que no nos traiga se lo pedimos a la Mari se lo pide al muchacho que va a ir repartiendo el café pero hasta que nos traiga no tenemos todas las palas pues a falta de paz buena santa horta esta mañana bueno ya llevamos dos días tomándonos el café mirar a María así está bien está estupendo vale pues entonces aquí te voy a dejar esto esto como no y a mí no esto no puede faltar ayer nos regaló santiago santiago de la parecida de la parecida no es de por allí el palomero si no es de la parecida de la puebla pero de la parecida o de la puebla nos regaló un saco de patatas camperos para aquí bueno perdón uno no dos lo que pasa es que yo con esto con esto maría con esto con esto que pasa con eso y unos choricicos o algo así a la plancha que con esto y con esto ya y si no me tengo con tortillas en tortillas de papas pues no digo nada no voy a mi gente siempre siempre para arriba que paséis un feliz miércoles y nada lo mejor lo mejor lo mejor que se pueda hombre que se pueda venga pecho échale machaquito que te vea hay machaquito pecho el machaquito te lo mandó un hombre que le mandamos un vídeo porque estaba en el hospital y dice que gracias a ese vídeo salió del hospital en agradecimiento te regalan machaquito pues a ver si eres de por aquí cerca ya sabes que está no lo aplicamos entre los dos no te acuerdas que se puso con tanto el hijo bueno me acuerdo de lo del vídeo y esto porque estaba en el hospital pero no es que como no mando cartas en agradecimiento porque por tu ayuda ha salido del hospital nada es porque tiene muchos cojones mi gente siempre siempre para arriba os queremos siempre para arriba tú no quieres esto no no yo no que me borracho muy temprano